Que se quede el infinito sin estrella, que si me estás decirte que te quiero Que se quede sin aliento mi pobreza, porque siento que te tengo muy adentro Que se quede el universo sin humanos, que se muera todos juntos si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos, si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos, que se muera todos juntos si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos, si de ti no vivo enamorado ¡Oh! ¡Clásico! ¡Clásico! Ahí no me digan que tú también me quieres, me molesta que me miren las mujeres Que te tiene, que te tiene dominada, y tú eres la única perjudicada Que se quede el universo sin humanos, que se muera todos juntos si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos, si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos, que se muera todos juntos si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos, si de ti no vivo enamorado ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Recordando, recordando!